Ok, bienvenidos a la cuarta clase sobre aprendizaje sistemático. Hoy día vamos a ver una clase bastante corta, sobre todo centrada en los temas anteriores y vamos a ver un poquito sobre la adaptación de RedMina eBase usando mapas. El material de lectura, para la clase pasada, hemos visto lo que es MVI y colas de pasaje de listaje. Para esta clase vamos a hablar un poco de RedMina eBase que habla de cómo mejorar la eBase para clasificadores de texto y después vamos a ver un poco de material en línea sobre cómo paralelizar la eBase usando mapreviews. Bien, la clase pasada hubo unas preguntas muy interesantes. La primera era que varias personas por separado preguntaron cuándo usar mapreviews o MVI o colas de mensajes. Esto, bueno, por supuesto es mi punto de vista. O sea, una cuestión más a nivel personal. Para mí, uno usaría mapreviews cuando uno tiene programadores sin experiencia en cálculo distribuido y está usando un hardware que es muy barato y no es confiable. Usaría MVI si uno está usando un hardware dedicado de buena calidad, por ejemplo, si está usando mesietas, usaría MVI. Y, este, ActiveMQ es un poco en el medio de ActiveMQ es más reducido. Una vez que los trabajadores tengan experiencia en cálculo distribuido, la parte que yo le veo más interesante de ActiveMQ es el uso de hardware con acceso restringido a internet. Como las colas tienen estado, uno puede realizar tareas en las cuales, por ejemplo, el teléfono celular hace cómputo y se va en línea y off-line, digamos. Realiza cierto cómputo, se conecta y a los resultados del cómputo reciben las tareas. Entonces, anda muy, muy bien con NetsisQ. El tipo de tolerancia en falta que te da NetsisQ es distinto de Mapreviews. Yo cuando usaba NetsisQ, aparte de lo que comentaba de subir a la clase anterior, pero, rehusando cuestiones con Twitter. En Twitter, en general, la API de Twitter tiende a caerse mucho. De hecho, si no se cae, también uno puede llegar a golpear barreras de límites de acceso. Que, desde el punto de vista de este programa, de la misma forma, la API no está disponible. En ese sentido, me estoy explicando bastante bien. Otra pregunta era, ¿cómo es calcular la tarea máxima que puede ejecutarse de un nodo cuando uno está haciendo un algoritmo de división recursivo? Como veíamos, para la inversión de matrices. Bueno, este número depende del tipo de tareas y del tipo de máquinas. Digamos, no... Tiene que servir de manera equisca. Fíjense que este número, aparte, es más o menos fácil de calcular que la realidad de cómputo que se ponen usando es homogénea. Pero si es heterogénea, esto se complica bastante. Una pregunta respecto del uso de MPI con algo como el Hadoop Distributed File System. Digamos, si MPI tiene las primitivas para hacer algo como MapReduce, si uno tiene... pero no tiene las ventajas de tener un sistema de archivos distribuidos como Hadoop. Bueno, no podría agregarle un sistema de archivos distribuidos a MPI, usarlo en vez de Hadoop. Es posible, pero como el caso de uso en general de MPI en hardware de buena calidad, la tolerancia a faldas, en un sistema de archivos que da tolerancia a faldas cuando el resto del framework no se da tolerancia a faldas, como que no tiene mucho sentido. Finalmente, una pregunta. Si la distribución de datos en el descenso progadientes se realiza simplemente al comienzo y después el algoritmo de descenso progadientes en cada nodo es un algoritmo estándar. Así es. En este caso, en este punto de vista, implementar una versión distribuida de descenso progadientes con el algoritmo que vimos en 2010, es bastante sencillo. Porque lo único que hay que hacer es asegurarse de mandar una distribución uniforme a cada nodo. No lo sé, y no lo sé. pero este es un gran error, no sé, y no lo sé. No lo sé. Bueno, muy reconocatorio, las clases están grabadas niñas, un poco atrasados subiendo el material de la clase. Hoy día subí el audio de la clase 10, y la clase pasada había otras filminas extra así que tampoco pude subir todavía todas las filminas pero esta semana más o menos Carlos, otro tema es que vamos a tener otra reunión del grupo interesado en Data Science este jueves así que si tienen interés se deben participar más o menos un mes Jin-Jang-Piang que hizo su testigo de maestría el año pasado ha tenido la sentireza de mandarnos su filmina en formato de Powerpoint en LibreOffice se ven bastante feas pero agregan una serie de datos sociales que no se entendían o no no lo habían entendido bien de la tele así que vamos a ver algunas filminas de su defensa de fe a esta altura está muy familiarizado con lo que hizo en su trabajo de reemplazar la descomposición LU en estas cuatro ecuaciones que se dan un LU con este en el pivote que en la que se ignora para las cuentas la parte que es muy importante aquí es hay un análisis de qué parte de qué matriz son independientes y qué parte de qué columna de qué matriz son independientes y esto es lo que permite paralelizar el algoritmo o sea acá tenemos el L1 contra 1 te da 2 que vendría a ser esta ecuación de aquí que las líneas las filas son independientes de las columnas por lo tanto eso se permite paralelizar y la parte ese es el algoritmo en sí que lo vimos varias de las dos clases es que estos dos son mappers este es un recibo que sabemos ahora yo había entendido que estos eran mappers y esto también me quedaba que era un mapper pero después en el diagrama de ejecución grande que tenía aparecía en el video que no sabía dónde salía entonces vemos acá que 20 que se ejecuta en el parte del video y acá también tiene un diagrama que muestra cómo va particionando los datos y aparte de eso cómo lo va almacenando en las particiones por columna o por fila en función de la operación que va a hacer más adelante digamos me llama la atención que esta información no quedaba clara de la escritura de la textura pero ya con estos datos ya queda bastante redondo y la otra parte que les quería mostrar de acá es esta de aquí ahora acá muestra cómo escala el sistema pero tiene una comparación con CalaPack y CalaPack está implementado en Fortran usando este diario así que de acá pueden ver que el el MPI digamos a medida que uno agrega nodos no escala tan bien como la implementación usando MapRed y esto digamos puede tener más que ver con la cantidad de digamos con la forma en que está implementada la inversión en el MPI digamos acá está una implementación particular contra una implementación particular pero como muchas veces el MPI asume que uno tiene un hardware un poco de mejor calidad con mayor localidad de nodos y cosas así al estar corriendo en máquinas que están un poco alejadas o que son más bien pobres tiene sentido de que vaya a escalar menor a mí me parece que sin estas filminas no van a poder entender realmente la tesis así que les aconsejo que me conozco en drive-scopio las filminas o bueno la clase pasada también hablamos de Tikevich y otros 2010 se acuerdan que la idea era el recurso de centro recursivo por el gradiente uno distribuye los datos de hacer entregados realiza un recurso por el gradiente independiente que unifica los resultados en un nodo central curiosamente si bien este algoritmo es bien sencillo funciona equivalente con hacer el mismo por el gradiente sobre todos los datos entonces el algoritmo que se ejecuta en cada nodo es equivalente con digamos descenso por el gradiente normal tomando los datos de manera uniforme con repetición o sea el mismo dato va a aparecer en varios nodos porque estamos tomando un cambio de todos los datos de manera uniforme y en el nodo principal en el nodo central en paralelo entonces hacemos este descenso de gradiente y después tomamos el promedio de los valores como el reclutado también hablamos por encima de una técnica que está implementada en MSI la técnica de dirección alternada de multiplicadores que es para optimizar dos funciones a la vez lo cual es similar a la reacción de la cifra y la metodía lo que ellos ven es que el descenso por el gradiente si los datos están samplados de manera uniforme con repetición en cada nodo esos van a pegar distintos mínimos locales y tomar el promedio de todas estas funciones se va a dar algo que va a ser equivalente a hacerlo sobre todo el conjunto de datos no global porque el descenso la X siempre se va a dar un local digamos pero equivalente a ver la X sobre todo el volumen de datos ¿cómo? ¿cómo? ¿diferente? ¿y? a ver tenemos un millón de datos que tomaste 100.000 datos antes de un descenso por el gradiente vas a tener un cierto punto de la función ¿si? digamos que este punto es muy malo porque esos 100.000 datos que tomaste eran todos particularmente malos creaban la idea de que algo estaba mal digamos algo era cierto cuando en realidad no lo es cuando miras el millón de datos si eso vas a ser suficientes veces ampliadas en otros nodos otros 100.000 datos el mínimo local donde convertirías usando un millón de datos va a surgir más frecuentemente que este caso patológico la parte que a mí me gusta mucho es que es muy parecido a lo que es random forest que vamos a ver ahora la clase que viene o sea tenés un clasificador entrenado en un conjunto de datos y después vos tomás en el caso de random forest la ejecutamos con un tráculo de edición que quedas con la media o sea la clase predicha a la mitad de que ordenas todas las clases por frecuente en este caso estamos podiendo tomar el promedio del punto donde se presenten los clasificadores exacto fíjate ahora estamos tratando de calcular un vector un vector que es el punto cada vez tú aquí en una de las máquinas distintas en paralelo estás haciendo el centro por el gradiente y el vector original es simplemente la medida dinámica de esos vectores como dice el metro lo interesante es que si bien en la lucha es sencillo la demostración es pesadísima y de hecho los autores no dicen que excede la matemática usual de mi que es una más confidencial se me ha ayudado bastante de matemática de por lo que estoy viendo la demostración hace unas cotas superiores y inferiores las voy a acordar un poco al otro paper de descenso de descenso alternado bueno la clase pasada también vimos algoritmos alternativos a map preview vimos SPI que es en algún sentido es un estándar el estándar más popular para consultores distribuidos en el año 94 bastante usado con un programa que borra todos los nodos y pasan datos entre ellos se puede ver la topología virtual comunicación y las funciones de comunicación punto a punto la topología cartesiana de grafo en general puede combinar resultados parciales de nodos y la parte más interesante de que uno programa es que un o en cuando otro lo cual es un portado contra el MPI que uno puede pasar de correr esto en un claster de computadoras como las que tenemos acá a correrlos a mi empresa a correrlos en la BlueJean todo con el mismo código lo único que hace falta es recodilarlo contra la librería en MPI en este hardware particular y comparándolo con MapReduce MapReduce es realmente un subconjunto de MPI digamos no hay pero provee operaciones colectivas y operaciones de usuarios que vendrían las suficientes para implementar MapReduce pero no es tolerante a Hardware no tiene un sistema de archivos distribuidos no tiene el concepto de localidad de datos independiente del programador digamos el programador tiene que programar esa localidad de datos o sea en algún sentido requiere que el programador tiene muchos más detalles de MapReduce y en el caso de identificación de matrices la implementación de MPI es más eficiente para matrices pequeñas pero tiene mucho mayor de la serie de comunicación por lo tanto escala de manera más pobre también vimos message cues que son lo que le llaman un message oriented middleware la idea entonces en estos nodos se están ejecutando y las matrices que permiten un soporte para enviar recepción de mensajes y redes distribuidas entre ok normalmente acercan con colas que son potencialmente persistentes lo cual te da tolerancia en parte si los sistemas que caen la cola está en la base de datos cuando está un archivo en disco y cuando el sistema vuelve se puede recuperar el estado a partir de esta persistencia ya también ruteo y hay cualquiera de transformación de mensajes el tema que en general requiere algún tipo de sistema que transfiere los mensajes en el caso aquí es el message broken y eso suele ser el talón de Aquiles del sistema si ve componentes que caen bueno el sistema ya no funciona y comparándola con el MapReduce decimos que el broker es la voz más débil la topología es física en activación lo cual es más versátil pero es más trabajo para el programador y la tolerancia a fallas en algún sentido es potencialmente mejor que el MapReduce por el MapReduce la tolerancia a fallas es sobre todo la tarea mientras que el MapReduce los conjuntos intermedios se pueden mantener en las colas persistentes es más robusto de caídas de la red y por ahí es más robusto de caídas de los nodos el comentario era que ActiveMedia es más robusto de caídas de la red mientras que el MapReduce es más robusto de caídas de los nodos de hecho sí y de hecho por eso ActiveMedia anda muy bien con dispositivos que se conectan a esta red de manera intermitente y hoy día lo que vamos a ver es cómo paralizar el algoritmo de Naive recordando un poco Naive que se basa con el teorema de Bayer que una extrema la probabilidad de la clase dada a las features observadas como la probabilidad de las features observadas dada a la clase la probabilidad de la clase y la probabilidad de las features y después para obtener la probabilidad de la clase más factible el estimador del Map uno omite la probabilidad de las features porque son todas las mismas para una observación dada y la asunción de Naive es que las features son independientes entre sí por lo tanto uno puede tomar el valor de cada feature entre sí entonces uno puede estimar esa probabilidad a partir del conteo y los conteos en este caso entonces tienen esta filtra una toma noticias distancias y noticias de feature y la probabilidad entonces de un valor dado dado a la clase por la clase es igual a la probabilidad conjunta es igual a los conteos dividido el conteo total ya nos queda entonces necesitamos tener estos dos conteos los conteos de cuántas veces aparecen y estos conteos uno los puede hacer fácilmente con MapReview de hecho Naive es muy parecido a la probabilidad de contar palabras que vimos en la primera clase de MapReview recuerden el algoritmo S uno toma el documento en sí lo divide en palabras simplemente emite un conteo para cada palabra este conteo para cada palabra que habla de un combiner vocal se suman todas las palabras que se dieron en este nodo se mandan acá valores intermedios más grandes que uno se deben introducir para cada palabra uno simplemente cuenta todos los valores que llegan y eso te dice cuántas veces aparece cada palabra en toda la clase si uno tiene dos mil millones de documentos con este programista MapReview uno puede saber cuántas veces aparece cada palabra ahora lo que hay que agregarle a esto es decir estos dos mil millones de documentos estos son clases de cortes estos son clases novedades del espectáculo y así exclusivamente y podemos pasar de calcular que tantas veces aparece cada palabra en total con cuántas veces aparece cada palabra en una clase determinada y ahí se acaba las probabilidades que necesitamos para ahí ver encontré dos implementaciones muy didácticas en internet una en Python y la otra en Java que puede dejarnos a todos entonces digamos la forma de verlo es que uno recibe simplemente como clave las features con nombres y valores y el valor el valor de la función objetiva o sea el map uno recibe el texto y la etiqueta ¿sí? entonces de acá ¿qué vamos a emitir? vamos a decir para este valor de la etiqueta para reporte ¿sí? y para este sitio determinado encontramos este valor esto es una ebay donde uno tiene varias puntos distintas si uno se entonces en el caso de que uno hace texto cada cada palabra que ha dicho es distinta con los conteos el atributo y el valor de los features así que aquí uno dice deporte dos puntos escasa y el valor es cinco veces en este documento ¿sí? esto es lo que emite esto y después el reducer toma entonces todos estos pares de la valor de la función objetiva más el nombre del feature y los paseos extra y esto hace calcular a partir de todos estos conteos el valor que hace falta para la tabla y con esto el valor mismo cuando uno lo corre sobre toda la conexión es en una tabla gigante un diccionario de datos que se puede usar para previsión y esta previsión se puede hacer también usando matrimos y corriendo en un nodo local depende también del tamaño de la tabla y en python esto se ve una función map que recibe los pares y k y el valor de la función objetiva y el nombre del feature en la sección anterior yo lo ponía como y coma value pero es lo mismo digamos y acá entonces en el reduce lo que hace es va a recibir todos estos valores y acaba a esperar a tener todos los valores y le va a sacarlos permitidos dando un conjunto entonces para cada uno de estos distintos valores los normaliza por la suma de todos los valores y esto ya se queda en la tabla para estar respondiendo en más que ¿qué haces el precio? ¿cuál? ¿el otro ? ¿la función GIF? eh restarlo como un retorno pero los tonteros acá pueden responderlo mejor pero lo que significa que este for se va dando un valor distinto a medida que se va ejecutando nuevamente entonces decíamos este GIF hace que esto también se ejecute como LACY pero este vale acá va a ser que no sea clínico que cuando tenés un GIF le ponés un return y va a andar pero más lento ¿no? no porque si le ponemos return con el web es corto ah bien o sea y acá le ponemos un lista igual a vacío y acá un medio con retener ahí sería equivalente bueno digamos el bien en las otras filminas con cero código por ejemplo se emite es la realmente el bien se da un concepto de semáforo de un ¿tienes cuál? ¿tienes i y ¿tienes k? sí la pregunta es ¿qué value que dice k? y en la clase objetiva diferente k es el k es el nombre de la ficha y value es el valor de esta ficha ¿tienes que es? ¿tienes una implementación alternativa en Java que es un poco más específica respecto de los distintos números que se computan y sobre qué vocabulario o sobre qué dominio se computan en general para hacer una ebay uno necesita estos tres números primero es el conteo de cuántos cuántas instancias hay cuántos documentos en total después cuántos hay por cada valor de la función objetivo cuántos documentos hay por cada etiqueta después uno quiere saber cuántos valores distintos de fichos porque son las palabras hay para cada etiqueta ficha ¿tienes? la masa de probabilidad asociada en el dominio de fichos asociada con cada valor de la función objetivo este es el conteo suave que siempre nos centramos el número de veces de un cierto valor de la ficha la palabra aparece bajo un cierto valor de la función objetivo la etiqueta finalmente uno quiere saber cuántos valores posibles pueden tomar la ficha lo que es el vocabulario y cuántos valores puede tomar la función objetivo cuántas etiquetas hay y uno por culpa de este número es el signo menor que este número pocas etiquetas en muchas palabras entonces lo que tiene esta implementación es que estos los números de negrita los primeros tres y el último son independientes de los valores específicos de las instancias y hacer dos pasadas de MapReview uno para calcular esto que se llama el label MapReview y otro y otro para estos dos que son los MapReview digamos hace una pasada MapReview innecesaria pero queda más claro el algoritmo de qué está haciendo y acá lo lindo aparte que estamos viendo exactamente cómo es la 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 vamos viendo la 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 ¿Puedo demorar un poco mejor? Esta es la función Mac y esta es la función Review. Acá están puestas juntas simplemente para poderlos ver de manera sencilla. Lo que vamos a ver la semana que viene cuando empezamos a ver más Review de máquina es que estas funciones tienen que estar dentro de clases específicas que se implementan la interfase MAP y la intercambio. En la función MAP recibe una key y un value y el contexto es el que permite dividir valores. La función MAP es un boide en Hadoop. Estos objetos tienen que ser de un tipo determinado de manera tal que el framework pueda diferenciarlos. En este caso, la llave es un LOM y el valor es un texto. Entonces, aquí está usando que el texto aquí es la primera parte, la clase es la primera palabra del valor. Se ve que la llave no la está usando para nada y es simplemente el número de línea o el ID de los documentos. Entonces, toma la primera palabra como el label y el resto del texto lo divide en palabras. Después, se asume que uno puede tener varios labels asociados con un documento, que es algo que no hemos visto. Pero acá entonces, digamos, si esto fuera un solo label, emite un par donde tenemos este label y tenemos quinta cantidad de palabras en este documento. Porque para los otros consejos no hace falta saber que valores tienen las palabras caen. Estamos haciendo esta pasada simplemente para calcular los números que no dependen de los valores particulares de la cifra. Y después, en este review, lo que hacemos usa un cache global de la ducra, una cuestión bastante nueva y después en el blog que deja de que le costó bastante lograr hacerlo andar. En el blog que dice, bueno, quito estas etiquetas de manera única y después calcula entonces cuántos documentos hay en total, cuantos documentos hay en total, cuantos documentos hay para esta etiqueta en particular y finalmente cuantas palabras hay asociadas con esta etiqueta. Todos esos números son existentes asociadas con esta etiqueta. Y finalmente, cuando ya queremos ir sobre las instancias en sí, volvemos a recibir como antes. El ID del documento, el documento entero, sacamos el label como antes, sacamos las palabras como antes, y ahora decimos para cada par en donde decimos, para esta palabra tengo esta etiqueta. que tiene el reducer, que vuelve a usar un contexto de la cantidad de palabras que hemos visto hasta ahora, y hace un look sobre todos los que estamos recibiendo, para una palabra determinada, un montón de etiquetas asociadas con esta palabra a medida que las vamos encontrando. Entonces, se forma sobre estas etiquetas que vamos recibiendo, y los vamos acumulando en esta tabla de contextos. Y el valor de salida, entonces, termina siendo, para esta palabra, para esta palabra, tenemos esta etiqueta, esta fuente, con la tabla del escenario total. Y después hace otras pasadas para unir todos estos marcos y calcular las probabilidades finales. O sea, igual que la revisión de Python, pero, varias pasadas que aprenden para hacerlo un poco más didáctico. El context es un poco emocional. Si. Todo esto lo vamos a ver bien el de tarde, la semana que viene, cuando empecemos a ver el material. en el código de MapReduce, pero, el context es un puntero al sistema Hadoop. Digamos, en la función MapReduce, se comunica con el sistema Hadoop a través del context. Y, en este caso, lo que nos gusta es, este write es el enil, en el otro, en el pseudocódigo en MapReduce, o el yield que veíamos en el código Python. O sea, la idea es que estas funciones van emitiendo valores a medida que procesan, y eso se procesa en este write. Y, digamos, este write acá, está ligado por un iterador del value. ¿Si? El context write del MapRed, después termina siendo un iterador en este esforzo sobre el banco. Por la clase que viene veremos un poco mejor, si no están muy acostumbrados a, a Hadoop un poco, que es un iterable, y todo así. Pero, son, la idea es que, esto va construyendo una estructura de datos como el stream, y esto va construyendo el stream. Y esto va construyendo el stream. Para terminar, vamos a, hablar muy brevemente, por lo que está ahora lo sé, pero hoy día, se dice, bueno, ahí veis, al fin y al cabo, está produciendo una, una, una línea de fusión, muy similares, o el stream con el kernel lineal. ¿Por qué funciona tan mal comparado con el stream con el stream? Entonces, bueno, el boundary que hace es igual que los otros, pero calcula muy mal, y, entonces, los, 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 los valores para el boundary, para, digamos, la línea de separación, la ecuación de la línea esa, es muy similar a la que, las otras de, algoritmos, pero los estimadores que usan para esos valores son muy malos. ¿Por qué son muy malos? Porque tienen problemas con clases desbalanceadas. Tenemos una clase que es mucho más común que la otra, termina produciendo, eh, sectores de, de, de clasificación que son, de manera, absoluta, más grande que, los otros vectores. Esto, después, significa una comunicación pobre. La, la, la función de que los, los datos son independientes, las fichas son independientes entre sí, uno sabe que no es correcta, pero, mal que mal, la práctica funciona. Lamentablemente, si una clase tiene, mayor cantidad de fichas dependientes que otras, si uno, por ejemplo, en el caso de textos, tiene una clase de, eh, de documentos, que tienen muchas palabras, este, muchos conceptos que se expresan en varias palabras, como por ejemplo, nombres de ciudades de muchas palabras, como, New York, Los Ángeles, ¿sí? Lo que va a significar esto, es que, estas fichas, aparecen, este, como que amplifican que esta clase está presente, cuando en realidad, simplemente, son una ficha. Pero, por el hecho de considerarlas independientes, y ser dependientes, eh, si una clase tiene mayoría de datos dependientes, mientras que la otra no, eso genera, una cierta, un cierto desvaloramiento, hacia esta clase que tiene más dependientes. Y, finalmente, hay algunas cuestiones de discusiones específicas de datos sexuales, que se modelan muy rápido en la IBEX. Lo lindo que tiene la IBEX es que es generativo, en el sentido de que, eh, algo que, como uno tiene la, como uno está modelando la probabilidad, los conteos de, eh, de estos, eh, el conteo de las fichas, aparecen juntos con la clase. También, es muy fácil agarrar y decir, bueno, a mí en realidad, me interesa más predecir la clase objetivo, me interesa predecir alguna de las fichas. No puedo agarrar y decir, con el mismo, los mismos datos y los mismos presentadores. Ahora, quiero empezar a predecir, con la probabilidad que aparezca la palabra casa, en un documento, con estas otras palabras, que no existe aparte del espectáculo. ¿Sí? Esto con el modelo de IBEX, con un modelo generativo, es fácil de hacer. Eh, los otros, eh, eh, sistemas no son generativos, nos dan esa posibilidad. Con los cambios que hace el diferente, uno pierde, la capacidad de que el IBEX sea generativo. Que no es poco, porque los modelos generativos, uno los puede meter en construcciones como, expectation maximization, y, eh, tiene una, tiene propiedades matemáticas muy interesantes. Vamos a ver un poco mejor el, las mejoras de la clase que viene, pero, les muestro brevemente de qué se tratan. Son, una, serie de cambios al algoritmo, en el cual, uno va haciendo cosas como, por ejemplo, transforma, eh, digamos, tengo un montón, una serie de documentos, ¿sí? Y, eh, una serie de palabras, y, de IJ, es cuántas veces la palabra I, aparece en el documento J. Entonces, lo primero que hago, es pasar, del número, este, en ruso, al logaritmo de este número más uno. Que es lo que es, en uno, ahí se habla de, una transformación, a, eh, el espacio de, de frecuencia de término. De término frecuencia. Después, en algún sentido, descuento, los conteos estos, en función de que tan común es la palabra, en el corpus entero. ¿Sí? Si la palabra, es muy común en todo el conjunto de documentos, entonces, le bajo este número total. Bueno, esta palabra aparece mucho en este documento, pero es una palabra tan común, que no, no debería poder dar mucha información. Como, por ejemplo, un pronombre, ¿sí? O, una partícula. Es la, la transformación de, eh, inversa de, la frecuencia del documento. Finalmente, eh, después normalizo, por el largo. El problema es que es un documento que tiene muchas palabras, pero supongo que tiene pocas. Eh, las palabras en el documento, pocas palabras no van a contribuir tanto a la clasificación como a debería. Entonces, acá, normalizo por el largo. Eh, esta es la parte, un poco más interesante. Acá tomo un poco el complemento del vector, para poder ayudar en el caso de las clases desbalanceadas. Así que vamos a ver un poco más detalle de la clasificación que viene. Y, después, normaliza, todos los vectores por peso, para evitar, este, problema con los, valores absolutos. Y, con esto nos queda algo que, eh, igual, a nivel, algorítmico, que el algoritmo en IBEI, pero, ya no tiene ninguna de las estrategias matemáticas, pero, se cualifica muchísimo mejor que en IBEI. Lo único es que esto esté implementado en Machaus, que lo llaman, el complementar en IBEI, sobre todo por, el paso de este. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo que para estar. Sí. A ver, en serio. ¿Esto no es? IBEI, 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 IMEI, IBEI, IBEI, IBEII, IBEI, cuando usted no esté trabajando con texto, para poder obtener este tipo de ventajas. ¿Preguntas?